En esta relación yo dejé de ser yo y él dejó de ser él para pasar a ser nosotros. Ese es el concepto de pareja en el que creemos y el que estamos tratando de organizar. Hoy, por ejemplo, comenzamos por los clósetes. Para los que hoy decidieron intentarlo, Ferre Total. Fácil.